buenas como están bienvenidos a un nuevo detrás de la obra hoy vamos a hablar un poco del personaje que ya está viendo estamos viendo aquí en la imagen no más ni menos que un joven de ramón no vamos a hablar mucho de los ramones tampoco quiero hacer una extensa biografía de un personaje muy interesante con el cual ayer 18 de septiembre se lo considera como el día del bajista en homenaje al natalicio de dicho personaje y de ramón muy conocido por ser no solamente el bajista de ramones sino también uno de los fundadores y uno de los mayores compositores de la banda entre muchos temas vamos a escuchar cuando estamos cerrando esta sección un temazo un clásico compuesto por el llamado rockaway pitch de los ramones y él es uno de los responsables el señor de turban mohn como mejor se lo conoció nació el 18 de septiembre de 1951 en hollywood eeuu hijo de un soldado estadounidense y una mujer alemana él vivió mucho tiempo en alemania en berlín mejor dicho por el trabajo militar del padre no tuvo una infancia feliz no tuvo una infancia feliz porque los padres vivían peleándose el padre alcohólico un poco ausente la madre hacía lo que podía y este joven muchacho no vivió en un momento muy lindo en la vida porque fue todo el fenómeno fenómeno de la posguerra que fue bastante duro en los países más involucrados o que más relación tuvieron con estos conflictos bélicos didi ya a comienzos de su adolescencia por allá por sus 12 años ya consumía drogas no mucha variedad sino más bien morfina él intercambiaba a distintos soldados excombatientes que encontraba por ahí algún dinero alguna changa por a una inyección de morfina y es así que empieza una vida derrapada de excesos y de consumo de otras sustancias las cuales fue registrando más cuando ya un poco más grande volvió a Estados Unidos volvió a Estados Unidos en un acto medio de rebeldía contra su propia familia y un poco de parte de la liberación insisto no tuvo una infancia muy feliz y tampoco no es que cuando fue para Estados Unidos realmente la pasó muy bien durante los primeros años de su estadía realizó muchos tipos de trabajo desde de cuestiones formales e informales una por ejemplo rozó la prostitución masculina y también vamos a decir la verdad no estuvo como ratero por ahí es más en un momento cae en cana llama al padre para que lo ayude y el padre le dije fuck off hasta que arreglate vos hermano así que un joven de terror mom ya que ya había tenido un primer contacto de la música a través de los Beatles y que empezaba a conocer el mundo del rock mucho más fuerte cuando se termina yendo de su casa y yendo de vuelta a los Estados Unidos a donde él nació y empieza a recorrer como puede y vivir como puede es así que en su camino llega a Nueva York y conoce a quien luego conoceríamos como a Johnny Ramón quien ya era un artista underground él en ese momento D.D. intenta bueno rescatarse un poco empieza a conseguir consigue un trabajo más o menos consigue plata se compra una guitarra y emprende la idea de formar una banda en este caso junto con Johnny es así que más y menos tiempo después se forma lo que conocemos como los Ramones una banda pionera estándar del punk rock de este movimiento nuevo que iba surgiendo en Estados Unidos que iba surgiendo también a su vez tenía una contraparte en Inglaterra algo que unía diría Johnny en su momento era la sensación de estar como al costado de la sociedad ellos se consideraban más bien parias de la sociedad entonces siempre su estilo más desfachatado su estilo más agresivo contra la vida y venía por este lado venía por el lado más de inconformismo de de hacer algo que sirviera como una representación artística de su malestar generalizado y así fue como vivieron los Ramones a los ponchazos a los ponchazos en todo sentido o sea si bien Didi había sido uno de los mayores compositores la banda pega el salto realmente en la partida de los 80 más o menos se forma en el 74 para que se den una idea y tuvieron 6 años de lo que son giras y tocar y componer y tocar y tocar un montón los Ramones es una banda la que más ha tocado en toda su carrera y podemos ya decir que a mediados de los 80 principios para ser un poco más finos ya era una banda que podía subsistir de la banda tocando un montón esto lo recalco porque los Ramones ha sido un fenómeno que ha explotado en muchos lados del mundo particularmente en la Argentina ha tomado una fuerza de arraigada cultural podemos ya decir pero pegando muy fuerte aquí los Ramones en Argentina es más el dato es que en esos últimos años de los Ramones donde ya en verdad no eran tan convocantes en Estados Unidos acá la rompían toda últimos años donde ya tal vez Didi no estaba ya vamos a llegar a eso como había comentado Didi ya había tenido contactos con distintos tipos de sustancias era una persona que salía de esquina volvía y se internaba para tratar de zafar de la muerte de una adicción pero vivía así era constantemente su estilo de vida de hecho un tiempo al principio vivió junto con Johnny y esto a Johnny mucho no le gustó de hecho el primer matrimonio que tiene Didi era una relación bastante conflictiva eran bastante violentos entre sí hacían cosas desfachatadas cosa que a Johnny no le gustaba un carajo entonces esto hizo que por el bien del grupo Didi tuviera que hacer sus cosas medio que en privado lejos de Johnny obviamente estos malestares siguieron estas actitudes persistieron en el tiempo y bueno se llegó al caso de que ya a mediados de los 90 ya en el 88 aproximadamente Didi decide dejar los Ramones para establecerse y correr una carrera medianamente solista una carrera que tal vez empezó muy extraña porque empezó como rebautizándose como Didi King haciendo algo más tipo rap de los 90 pero no le fue muy bien terminó formando otras bandas otras bandas punk más de ese estilo que sí tuvo participación de otros Ramones obviamente como Mikey y es así que también acá empieza a aparecer tal vez la historia más interesante y que ya nos arraiga a nosotros mucho más que es así que él seguía tocando se presentaba como Didi Ramón hacía muchos temas de los Ramones que eran de autoría de él junto con temas nuevos también fue teniendo otras 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 agrupaciones y como había aguantado la Ramón Manía acá en Argentina pegó mucho y él venía a tocar seguido acá era curioso porque él tocaba en lugares muchísimos más chicos de los que estaba acostumbrado cuando tocaba con los Ramones y en una de esas toca por aquí por Buenos Aires y conoce a Bárbara que termina siendo su pareja su pareja argentina con la cual un tiempo después se casa y de hecho vienen a vivir acá al sur de Buenos Aires a Banfield primero van por por la plata después van por Bursaco después se alojan en Banfield tiene justo como Bárbara Zampini que luego la conocimos como Bárbara Ramón un proyecto también a la cual también tuvo unas críticas dentro de lo que es el movimiento del punk bueno teníamos un Ramón viviendo acá en Argentina acá en Buenos Aires acá en zona sur porque hay que vamos zona sur teniendo un Ramón acá instaurado y la verdad fueron épocas donde él también intentó alejarse un poco de las sustancias cayó un poco más en el alcohol se viva que todavía aquí en Argentina había tantas entradas de los mismos entonces intentó como una especie de recuperación los años pasaron ellos volvieron a Estados Unidos en el 2002 los Ramones son incluidos en la primera edición del salón de la fama rock and roll y obviamente estuvo presente pero lamentablemente ese mismo año fallece párvara la encuentra en su hotel luego de una sobredosis lamentablemente así termina su carrera su vida que un poco como que si no lo recapitulo un poco de lo que dije desde los 12 años que consume sustancias con una vida alocada pasando de rehabilitación a rehabilitación gira tras gira con momentos de mucha ebullición en su carrera mucha exposición con menos tratando de siempre mantener su carrera artística pero siempre excediendo los límites era lógico que esto pasase y pasó yo creo que el legado de Didi Ramón es un legado importante ya que ha sido inspiración para muchos muchos músicos muchos no sé si bajistas solamente digamos los Ramones el concepto del punk el concepto de 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 la actitud no de esto no hay que tocar 18 mil notas para querer cerrar ante un músico sino sentirlas está bien que tampoco no estamos hablando de la música que es increíblemente técnica y que creo que por eso también relucía su fácil digestión al público masivo y también un poco de rechazo ante otra clase de público creo que el punk simboliza mucho y creo que Didi es un claro referente en el mismo y algo que tengo que destacar uno cuando Dice Los Ramones no puede evitar recordar y pensar en el 1, 2, 3, 4 ese 1, 2, 3, 4 está instaurado por el mismísimo Didi Ramón él en un principio había no sé si él pero cuando empezaba a hacer la formación medio que no le gustaba mucho ser el Froman así que tenemos siendo Johnny entonces nada se convirtió en otra cosa pero quedó su conteo de los temas siempre a 100 BPM más de lo que son los temas y vos escuchás o ves los shows de Los Ramones en vivo ningún tema está el tempo que fue grabado y yo creo que esa también era un poco la gracia así que un poco hablando de Didi Ramón ayer 18 de septiembre se homenegé a su cumpleaños y se conmemora el día bajista por él me parece que está bien puesto hay una cierta dicotomía que tal vez debería ser otros representantes otros ejecutores otros bajistas los referentes pero me parece que no se está buscando un referente técnico de instrumentos sino de de actitud ¿no? Didi Ramón sea donde estés feliz cumple y nosotros seguimos más difusión parlante ahora escuchando como dijimos antes Rockaway Beach un clásico de Ramones de autoría de Didi Ramón así que ¡Wancha el telefon!